Ya sacaron los franceses, pelota para el sagrado central Conaté, Conaté para Varane, Varane para Jules Koundé, Koundé tocó corto, ubicó la pelota para la salida de Varane y este toca sobre la ponte izquierda para Conaté, la pide sobre el mismo carrero izquierdo Teo Hernández, fue el balón finalmente colocado para la ubicación de Fofana, Fofana para Teo Hernández, Teo Hernández hacia atrás cada vez que le tocan los franceses al balón, las silbatinas permanentes del equipo marroquí, el balón es para Varane, Varane ubicó la pelota sobre la punta derecha, dejaron en dirección del futbolista Dembélé, Dembélé hacia atrás para Conaté, Conaté, ya se ubica en campo africano, soltó pelota para Teo Hernández, lo acompaña Fofana, insiste Teo Hernández, hacia atrás la pidió Chuamení, el toque para Chuamení, ubicó al círculo central del campo de juego, tocaron con Varane, Varane profundamente para Griezmann, puede venir, ataca Francia, Griezmann entró al área, peligro al medio, viene, tiró en Bappé, rebotó, se la queda atrás, rebotó, rebotó, así está Teo Hernández, Gol de Francia, Teo Hernández, ya cuando vimos que la pelota le llegaba a Griezmann, decíamos puede venir, y vino nomás, el toque de Griezmann, hacia el medio para Mbappé, tiró una vez, rebotó, volvió a tirar, volvió a rebotar, Y la pelota se ubicó sobre la punta izquierda, y allí decreta el conjunto francés, mediante Teo Hernández, la apertura del score, 5 minutos de juego del primer tiempo, Francia, se pone en ventaja, con gol convertido por Teo Hernández, Francia 1, Marruecos 0, Teo Hernández a todo el tanto. Un gran pase de Varane, para la filtración, y el pase en línea, la línea que le marca Griezmann, que pica en velocidad, un gran pase entre líneas de Varane, que termina con la definición del lateral izquierdo, encuentra muy rápido la apertura del tanteador, Francia, es el peor negocio para Marruecos, Francia se pone en ventaja. Lo peor que le podía haber pasado a Marruecos, un gol a los 5 minutos, ahí abre cualquier esquema táctico, cualquier estrategia, gana Francia 1 a 0, quiere final. Correcto, bueno, como Maní, pero con U, Moaní, aquí sacó la pelota Chouaméni, Chouaméni coloca para Fofana, al ataque Francia, Fofana, lo acompaña Mbappé, dieron para él, hizo un giro magnífico, para Turam, atención, entra el área, peligro de gol, insiste, tocó para Mbappé, lo marcó en Ravance, capó Mbappé, viene, 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 tiro bajo, rebotó, bien está. ¡Bien está! ¡Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé! Y para acretar el segundo, Francia 2, Marruecos 0, Moaní, y queda el pleito y Francia a la final de la Copa del Mundo para medirse ante Argentina. Francia 2, Marruecos 0, Moaní, autor de gol. Primera vez que aparece Mbappé en el partido, que era una posición al límite, entró el delantero recién ingresado, que la primera pelota que toca le cae regalito del cielo para mandarla a las vallas. Francia saca una ventaja dificilísima de descontar. Cantó el gallo de nuevo, pero ahora para seguir hasta la final. Marca el 2 a 0 la primera pelota que toca Francia en la final. Que es, man, es, que es, man. Fin.